En este momento estamos siendo afectados por una masa de aire frío de origen polar que se encuentra en gran parte del país, no solamente en la Patagonia. Pero en este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas, en este caso sería el frío, que abarca el sur de la provincia de Chubut y toda la provincia de Santa Cruz, donde al menos durante el día de hoy se mantendrían las temperaturas bajas. También se han registrado temperaturas bajo cero en toda el área comprendida en la región indicada y bueno, por eso se emitió justamente esta alerta. Volviendo al tema de las temperaturas, se mantendrían durante esta semana al menos, incluso hasta el fin de semana, las temperaturas bajas. Quizás no tan bajas como las de hoy, donde hoy tuvimos una mínima de 2 grados bajo cero y los próximos días, hasta el fin de semana, las mínimas rondarían a cero grado o 2 grados, por ejemplo, sobre cero. Y bueno, volviendo a su pregunta, si va a nevar en esta región, el viernes y sábado, por ejemplo, tenemos un periodo de inestabilidad con algo más de humedad y bueno, donde se podrían registrar algunas precipitaciones y en algunos sectores del sureste de Chubut, incluyendo nuestra ciudad, se podría registrar algún tipo de precipitación de nieve. Por el momento no sería muy significativa, simplemente algo de nieve débil o incluso agua-nieve, pero por el momento, ya le digo, serían simplemente precipitaciones débiles. Gracias.